Hola fanáticos, bienvenido a este nuevo video donde te mostraré 7 carros que puedes comprar por menos de 400 mil pesos Pero antes de empezar recuerda suscribirte y activar la campanita ya que seguiré subiendo más videos así como este Así que empecemos Aquí tenemos el Nissan Versa que lo puedes conseguir a partir de 229 mil 800 pesos Este Nissan cuenta con un motor 1.6 y 106 caballos de fuerza Tiene un rendimiento mixto de 17.7 kilómetros por litro Aquí lo ven y se ve bien bonito por dentro Este es el primer auto que vamos a ver Vamos ahora con el Volkswagen Vento Este tiene un motor 1.6 y 105 caballos de fuerza Este Vento cuenta con un rendimiento combinado de gasolina de 14 kilómetros por litro Vamos ahora con el Nissan Sentra Este Nissan tiene un motor de 1.8 y 129 caballos de fuerza Y tiene un rendimiento de gasolina de 17.9 kilómetros por litro Vamos a ver Se ve bien elegante Bien Bien espacioso Bien grande se ve Tiene un diseño bien bonito Acuérdense que en los comentarios me pueden dejar Sus opiniones sobre que carro les gusta más Que carro les conviene más Cuál sería su auto preferido Vamos ahora con el Nissan Kicks Este es un hatchback Este es tipo hatchback Y lo puedes conseguir a partir de 303.88 pesos Tiene un motor 1.6 y 118 caballos de fuerza Tiene un rendimiento de combustible De 18.9 kilómetros por litro Se ve Como cómodo Bueno ahora vamos con el otro Para no hacer el video tan largo Recuerda suscribirte que voy a seguir subiendo más videos así como este Vamos con el Volkswagen Jetta Y yo pienso que este es el favorito mío Ya que es bien espacioso por dentro Es cómodo Es elegante Y Y tiene bastante espacio Tiene mucho espacio Además Tiene un motor 2.0 y 115 caballos de fuerza Pero lo bueno es que Tiene un rendimiento de combustible Combinado de 19.7 kilómetros por litro Es el que más tiene Es el que más rinde el combustible De esta lista Vamos ahora con el Mazda 3 Este Mazda Es una belleza Tiene un diseño Súper elegante Un diseño lujoso Lo puedes conseguir a partir de 365.900 pesos El anterior del Jetta Lo puedes conseguir a partir de 327.000 Que se me había olvidado Ponerle el precio Bueno este tiene un motor 2.5 Tiene más fuerza que el otro Y tiene 188 caballos de fuerza Miren aquí el interior Miren el motor Wow Bueno este cuenta con un rendimiento mixto De 15.3 kilómetros por litro Vamos ahora con el último De esta pequeña lista Que es el Ciat León Este lo puedes conseguir a partir de 398.900 pesos Este es el que más se llega a los 400.000 Vamos a ver Es tremendo carro León FR Tiene un motor de 1.4 Y 150 caballos de fuerza Tiene bastante fuerza Para un carro tan pequeño Pero vale la pena Este cuenta con un rendimiento mixto De gasolina De 19.3 kilómetros por litro Este es casi casi Igual al Jetta En rendimiento de combustible Y eso que el Jetta Es más grande Y es más pesado Se ve pues Se ve a la simple vista Que es más pesado Que el Que el León Que el Ciat León Y aún así Este le rinde más el combustible Bueno amigos Hasta aquí fue el video Espero que te haya gustado Si te gustó Dale manito arriba También suscríbete Y compártelo En tus redes sociales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!